El día de hoy la cuenta de Twitter Pack de Famosas compartió un video polémico que evidencia que los tiempos cambian y que ciertas actitudes que antes se hubiesen evitado ahora comienzan a considerarse parte de la nueva liberación. Las imágenes muestran como una hija mantiene un encuentro sexual con su novio mientras su madre es testigo de la escena. En el metraje se puede observar el momento en que la hija comienza a hacerle sexo oral a su pareja, mientras el novio graba el momento y enfoca a la suegra, que está fumando mientras mira lo que ocurre. Poco a poco la sesión pasional comienza a escalar y se ve a la mujer madura sin ningún tipo de expresión de sorpresa, lo que denota que es algo normal para ella, pues incluso dobla ropa. Hacia el final de la grabación, que tiene una duración de dos minutos, sin el menor remordimiento de pudor la hija y su novio mantienen un encuentro intenso de intimidad sin que la mamá diga algo al respecto. Lo anterior provocó la sorpresa de los cibernautas, quienes aplaudieron el hecho de que la madre sea una mujer liberal que en lugar de satanizar el sexo motiva a su hija a practicarlo en un entorno seguro y lleno de confianza. Mira el video completo sin censura ha dado clic aquí. Hasta el momento se desconoce si fue el novio quien compartió el video en redes sociales, pues lo señalan de ser el responsable en un presunto intento de demostrar que tiene una suegra a todo dar. Con información de Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.